Con la entrega simbólica de paquetes escolares y computadoras a estudiantes, se anunció de forma oficial el inicio del año escolar en que Saltepeque la Libertad. Es un paquete completo, integral, con una inversión de 8 millones de dólares, que se agrega a todo el esfuerzo que ha sido establecido para este año de 73 millones de dólares. El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, dijo que de esta forma el gobierno da cumplimiento a la promesa de campaña del profesor Salvador Sánchez Serén al apostarle a la educación de niños y jóvenes. Agregó que ya existe el primer lote de 50.000 computadoras, que está por definirse el mecanismo de entrega. Que a partir del primer trimestre del año 2015, año en curso, comenzamos a desplegar el programa Un niño, una computadora. Una niña, una computadora. Ahora, hemos hecho una entrega simbólica. Ya está un primer paquete en marcha de 50.000 computadoras. El programa de paquetes escolares, que por primera vez se entregará a bachillerato, beneficiará a 146.000 jóvenes que agradecieron, al igual que sus padres, ese gesto del Ejecutivo, ya que representa en su economía familiar un ahorro significativo. Me beneficia mucho, porque ya no voy a gastar todo eso, ese dinero me va a servir para otras cosas, ¿verdad? Me beneficia un montón, porque así como está la situación en nuestro país en esos momentos, es como muy difícil. O sea, la gente a veces piensa en comprar el gas o comprar un cuaderno. O sea, siento que sí nos beneficia un montón. Nos beneficia en que ya no gastamos mucho. Eso lo podemos usar así como para gastos en familiares. El vicegobernante anunció para este 2015 mayor inversión en infraestructura. Además, se comprometió a trabajar en la formación sistemática de los docentes a través de la tecnología. Se trata también de conectar con este sistema al maestro y a la maestra. Comenzamos a cumplir ese gran compromiso que tomó nuestro presidente de la República. El año 2015 se va a ampliar la inversión en mejoramiento de la infraestructura de los circuitos escolares. El funcionario señaló que para este año se ha duplicado el presupuesto destinado a la erradicación del analfabetismo, en el que se prevé incluir alrededor de 40.000 jóvenes y adultos de 26 municipios del país. También está incorporado el escalafón de los maestros. Y finalmente agregó que está por iniciar la implementación de talleres vocacionales a estudiantes de noveno grado, la creación de un nuevo sistema de evaluación, el fomento de la ciencia y la tecnología, entre otros, a fin de mejorar la calidad educativa a nivel nacional.